I still looking at me 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 Hey, hola hola que tal amigos aquí nuevamente con ustedes con un video más para el canal amigazos, hoy vamos a hacer un pequeño video tutorial, un pequeño video tutorial para todo aquel que está teniendo problemitas con el juego World Truck Driving Simulación que no puede poner los skins, bueno pues amigazos yo les traigo la solución yo les traigo la solución al problema y es un error, es un error que todos hemos estado cometiendo amigos, incluso mi persona, incluso yo también he cometido el mismo problema amigazos, que nosotros cuando instalamos, instalamos el juego, lo abrimos directamente y nos vamos, nos vamos a jugar y no amigazos, no, eso es un error que nosotros estamos cometiendo y entonces aquí les voy a traer la solución, es esto yo lo hice amigos, yo lo hice y me funcionó me funcionó y entonces yo por eso quiero compartirlo con ustedes porque sé que también hay muchos compañeros y amigos que están teniendo el mismo problemita, pues es sencillo amigazos, es sencillo, recuerden recuerden, ahí abajito en la descripción les estaré dejando el link de descarga del juego que yo estoy utilizando y pueden probar así como yo, como yo lo hice amigazos, bueno pues es sencillo amigazos que les parece, que les parece, les voy a mostrar bueno primero, primero nos vamos a ir al link de descarga, vamos a descargar el juego, escuchen lo que les voy a decir, vamos a descargar el juego lo vamos a instalar lo vamos a instalar y ojo ojo, una vez instalado el juego, no lo vamos a abrir amigos, no lo vamos a abrir nos vamos a ir a aplicaciones, a información del juego, nos vamos a ir a información del juego y le vamos a dar permiso amigos, bueno ahorita les voy a mostrar yo que es lo que tenemos que seguir que es lo que vamos a hacer a continuación okiroki nos vamos perfecto amigos, ya estamos aquí en aplicaciones, nos vamos a ir al explorador de archivos donde tenemos las descargas, porque previamente yo ya hice la descarga del juego y aquí está el explorador de archivos, le vamos a dar un clic y vamos a buscar la carpeta descargas download, vamos a buscar la carpeta descargas perfecto, aquí está aquí vamos a buscar el juego amigos, aquí está amigos, miren aquí está el juego que ya descargamos, ahora le vamos a dar a instalar perfecto ya una vez instalado el juego nos vamos a botón home nos vamos a botón home y nos vamos a ir a donde está la aplicación, buscamos la aplicación el juego ya instalado y aquí amigos aquí está el juego instalado entonces lo vamos a tener presionado, lo vamos a tener presionado aquí perfecto y nos vamos a ir a información de la aplicación nos vamos a ir a la información de la aplicación ok, bueno ya estamos aquí amigos y de ahí nos vamos a ir al apartado les decía nos vamos al apartado permisos permisos aquí en la adentro de la información ok y le vamos a dar permiso a estos tres amigos a estos tres les vamos a dar permisos uno por uno le vamos a ir a dando permiso perdón le vamos a ir dando permiso bueno pues yo ya previamente yo ya le di permiso a este permiso ya lo tenía con permiso le dimos permiso a este otro también permiso y a este otro permiso perfecto ya una vez que hayamos dado permisos a los tres apartados nos vamos a ir al botón home vamos a ir a botón home y vamos a buscar el juego el juego y vamos a entrar vamos a entrar normalmente vamos a entrar al juego le vamos a dar un clic aquí al a la aplicación y aquí está le vamos a dar clic para entrar vamos a entrar al juego amigos y pues vamos a esperar que nos dirija a que entremos al juego excelente bueno amigazos ya estamos aquí adentro del juego miren amigos aquí está esta es la versión 1.189 ahí lo pueden ver ustedes ahí está excelente vamos a entrar aquí al garaje y aquí vamos a buscar vamos a ver que camión vamos a buscar el internacional vamos a buscar el internacional aquí está el internacional y nos vamos a ir a la paleta de pinturas a skin a la paleta de pinturas y aquí está amigos aquí tenemos skin y miren perfecto ya pueden ver amigos que aquí nos aparece la 2 nos aparece este interna y USB externa que es lo que no nos aparecía antes amigos a mi solo me aparecía la interna del celular pero no me aparecía la aplicación externa de la USB externa amigo que es donde yo tengo todas las carpetas con skin sonidos rines y toda la cosa cristales y así es amigo bueno pues entonces ahorita vamos a poner un vamos a ponerle un aquí vamos a marcar en búsqueda vamos a ponerle pin inter así lo tengo yo marcado pin inter y vamos a buscar aquí el skin perfecto aquí está amigos aquí está vamos a darle doble clic y vamos a poner el skin para que vean que si funciona miren amigos ahí está ahí está el skin ahí lo tenemos y bueno vamos a ponerle unos rinsitos ahí vamos a ponerle unos rines ahí que más o menos le combinen con el color que más o menos combinen con el color del skin y sucesivamente nos vamos a ir al juego para ver qué tal se ve para ver qué tal se ve este precioso internacional long star yo no me ganso pues de hecho yo no yo había dejado de jugarlo porque pues este pues me daba me daban como le digo me daba flojera flojera jugarlo así si no hace skin porque a mi me gusta jugarlo luciéndolo con los preciosos skin perfecto bueno aquí vamos a buscar la carpeta rines rines aquí está rines world truck le damos click aquí y vamos a buscar unos rincitos para este camioncito no esto no 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 definitivamente no vamos a buscar más aquí no 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 me gusta no me gusta vamos a buscar otros aquí otros que que más o menos le combinen otros no 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 otros vamos a buscar acá más arribita más arribita vamos a ponerle estos más o menos pero no vamos a poner otros aquí no 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 otros vamos a probar otros que tal estos amigos que tal esto me gusta porque este bueno prácticamente vienen combinando con el con el con el skin de pintura del camión miren amigos bueno ahí está ahí está excelente excelente amigasos bueno pues ahí está ya quedó bueno espero amigasos espero y les funcione esta forma como yo la hice espero y les funcione para que ustedes puedan poner los skins sonidos y rines a los camiones en el juego world troop driving simulación bueno amigasos si les resulta si les resulta esto amigasos no olviden dejármelo ahí en los comentarios en los comentarios y recuerden abajito también les estaré dejando ahí en la descripción les estaré dejando el link para que descarguen este juego amigos el link directo a Mediafire bueno amigasos bueno amigasos esto ha sido todo con ustedes por hoy nos veremos en un próximo vídeo adiós too many too many ¡Gracias!